Dragon Ball es el anime, la serie que menos presentación necesita del mundo y una de mis cosas favoritas del universo. Una religión en todos los países de habla hispana que con sus series, peli, videojuegos y merchandising se ha convertido en la cara del medio cambiando su historia para siempre. Así que era de esperar que nuestros amigos el payaso y el rey metiesen mano a la franquicia más de una vez para su menú. ¿Quieres conocer un par de colecciones de comida rápida, algunas exclusivas de Japón, que cubren películas y diferentes series mientras las comparamos para ver cuál de las tres colecciones tiene más nivel de poder literalmente y analizo al milímetro todos los detalles de las figuras como obseso de la serie que soy para saber a qué saga y momentos pertenecen? Entonces ponte cómodo que comenzamos. Vamos a empezar en orden cronológico, por lo que nuestro viaje empieza en los Burger King de toda América mientras vemos los juguetes temáticos de la primera película de Cooler. El film se estrenó originalmente en 1991, pero el Happy Meal tardaría 11 años en llegar al mercado, para el 2002, y como siempre, primero vamos a ver el anuncio. Ah, y espero que no tengáis ganas de caja, porque no he encontrado ni una sola de estas colecciones. Dentro vídeo. El anuncio no tiene literalmente nada que mencionar, un frame de Goku volando y luego escena general de los juguetes, no merece la pena ni molestarse. Empezamos. Esta colaboración era una combinada con la Super Nena, y en cada menú te venía un juguete de cada una de las colecciones. Veremos a las chicas superpoderosas en otro vídeo, así que empezamos con los personajes de Dragon Ball. Goku, Piccolo, Gohan, Krilin y Cooler. Una alineación bastante bien escogida, ya que son literalmente los personajes que salen en la portada. Buen toque. Y sin más dilación, vamos con el protagonista. Como son juguetes de la peli de Cooler, vemos a Goku Super Saiyan sin camiseta, exactamente como cuando se transforma para el final después de revivir al pájaro, manteniendo hasta la parte de las rodillas del pantalón rota. Pero me habría gustado que tuviese otra pose, como esta, en vez de la genérica levantando los brazos y con cara de estreñimiento. Su mecanismo es que pulsando un botón de su espalda se le ilumina el pelo, pero según veo en el anuncio parece que se le ilumine rojo y me recuerda más al falso Super Saiyan de la peli de Lord Slug. Y aunque un Super Saiyan al que le brilla el pelo está muy guay, habría preferido que moviese los brazos o los tuviese en otra posición para poder hacer como que pegas puñetazos con él. Los detalles son cutrillos y planos y la forma del pelo no es para nada afilada. Parece una masa de plastilina, pero hicieron lo que pudieron. Vamos con la siguiente. Gohan viene preparado con su corte de pelo de Ball, justo como en la peli, y un molde que no está nada mal. Lo único que me chirría mucho es que tiene la cola, pero no sé por qué se quedaron sin pintura marrón y la dejaron morada, haciendo que parezca un detalle del pantalón. Lo ponen haciendo un masenco que parece la cabeza de un demogorgon. Al girar una rueda en su espalda, este gira dando la sensación de que la energía está saliendo de sus manos. No me gusta mucho porque en la peli no usa este ataque ni una vez y su papel se centra más en su dragón Icarus, que me habría gustado mucho más como juguete que este ataque genérico. Pero es lo que hay. Continuamos con los héroes presentando a Krilin, que tiene un juguete que me encanta. Es un molde en posición de vuelo con una cara que no está mal para lo que podría ser, mientras lanza lo que supongo que es una andanada de Ki porque eso no se parece en nada al disco destructor. Y de todas maneras, daría igual porque en la peli solo lanza un ataque genérico antes de que le metan una paliza y lo manden para el lobby. El mecanismo es lo que me gusta bastante, ya que tiene una protuberancia saliéndole del cuello a la cual conectas plástico amarillo que no sé qué intentaban representar, la verdad. Porque si es Ki me está haciendo ver que lo lanza por la tráquea y ambas piezas conectadas hacen que se mantenga en equilibrio y le pueda dar vueltas. Bastante original. Y para terminar con el lado de la luz, tenemos al MVP de la película que se despacha a todo el escuadrón de cooler él solo, mi hombre piccolo. Y el camino por el que han tirado con la figura es definitivamente curioso. Curioso que una figura tan fea fuese aprobada por Burger King. Es que, mirad esa cara, yo no dejo que entrene a mi niño en el bosque ni de coña. Pero ¿y los detalles? ¿Por qué solo las almohadillas de los hombros están pintadas y las otras no? ¿Es que acaso había escases de pintura rosa como en el set de Barbie? Sé que los brazos así de largos hacen referencia a esta escena de la película donde está peleando contra Salsa y lo alarga una barbaridad. Pero es que están tan mal conseguidos que no me gustan nada. Y el mecanismo la verdad es que no ayuda porque es bastante raro. Tienes que introducir estos círculos de cartón que representan el macanco sapo, que al menos sí que lo usa en la peli, a presión entre los dedos que parecen no estar preparados para la labor. Luego giran la cintura y a volar. Vaya juguete más raro, de verdad. Para terminar, el villano todopoderoso. El hermano de Freezer y autoproclamado ser más poderoso del universo. Tenemos a Cooler en primera forma. Yo habría preferido que fuese la forma final y un juguete más grande, pero a gustos colores. El molde y la pintura son de risa. Parece uno de esos packs que te encuentras en la feria que tiene a Goku Super Saiyan 12, un Whis Rosa, a Hulk y a Pikachu. No me gustan nada. Veamos a ver si el mecanismo se salva. El congelador tiene una cruz invertida en el pecho en la cual introduce esta forma completamente aleatoria de ki que parece la sección de una huevera y de ahí la dispara. ¿Pero por qué no le ponen los rayos láser de los ojos? Es que me da la sensación de que los diseñadores ni siquiera se han visto la peli. En fin, estas figuras me gustan porque a mí me gusta todo lo que tenga que ver con Dragon Ball, da igual lo malo que sea, pero me han parecido bastante decepcionantes, aunque de una manera algo graciosa. Vamos con la siguiente colección. Esta es de 2006 y fue exclusiva de Japón, como muchas de las colecciones de Happy Meal de anime y que si queréis que cubra de otros como One Piece o Naruto no dudéis en dejármelo en los comentarios. Y no parece tener un hilo conductor en la figura y saltan de saga como le apetece, ahora veréis a qué me refiero. Pero antes, vamos a ver el anuncio. Este sí que me gusta más. Vemos a Ronald sacando los golpes prohibidos para cambiar a tres niños japoneses jugando con la figura de Goku. Hacen la técnica de la electricidad estática para ponerse el pelo de punta y proceden a joderle la mañana a su padre. Simplemente maravilloso. Como antes, vamos a empezar con Goku. Y como he dicho, en 2006 el anime de Dragon Ball Z llevaba 10 años terminado por lo que pueden tirar de cualquier saga. Por el diseño podría ser de la saga de los androides o de la de Buu, ya que está en Super Saiyan 1, hecho que sabemos porque tiene bastantes mechones en la frente, y en la saga de Namek el único momento que está transformado tiene la ropa rota. Los detalles y el molde la verdad es que están tirando para mal. El pelo está mejor que el de la anterior figura por el simple hecho de que tiene más punta, pero la cara es un esperpento. Su mecanismo consiste en que le aprieta hacia abajo la cabeza, alza las manos y se ilumina su ataque. Está en posición de Kamehameha, pero por ese color parece más bien el x10 del Super Saiyan 4 en GT. Y al ser la cabeza el activador, hace que el cuello sea normalmente grande y extenso, además de que al estar hecho de otro material, el color de piel no coincide con el del cuerpo, dejando bastante que desear. Continuamos con su hijo, que se encuentra con una ropa parecida a la anterior colección, pero el pelo más largo nos revela que es el diseño de la saga Saiyan. Uno podría pensar que es del inicio de la saga de los androides, pero tiene la espada de entrenamiento que le da Piccolo en la saga Saiyan, por lo que tiro más por ahí. Dicho esto, la ropa que acompaña a la espada es errónea, ya que en esos momentos lleva el ki de su padre y no ésta. La espada es completamente roja a falta de los detalles amarillos, y el molde y la cara de Gohan es tan genial y tiene articulación en los brazos. Bastante mejor en todo que la de Goku. Vamos con el mecanismo. El mecanismo no sé de dónde lo han sacado, pero se me hace muy divertido. Lo pone en la mesa, gira hacia un lateral su cintura, y al volver a su posición original, mete un Gohan Flip de manual. Me encanta. Vamos con el siguiente. Vamos a terminar con los Saiyan analizando a Vegeta, que no había salido hasta ahora porque está ausente en la peli de Cooler, y que sabemos perfectamente que es de la saga de los androides al estar en Super Saiyan como al vencer al androide 19 y tener la armadura sin las hombreras. El molde de la ropa y el pelo es tan fetén. La cara le falla un poco y casi no se le ven los ojos de lo grande que tiene la frente, pero podría ser mucho peor como ya hemos visto. Mueve la cabeza y su mecanismo es perfecto porque tiene un control en la espalda con el que pueden mover sus brazos a todos lados, permitiéndole dar golpe y convirtiéndolo así básicamente en una figura de acción enterita. Literalmente lo mejor que le podía pedir para un Happy Meal de Dragon Ball. Para finalizar la colección tenemos a Piccolo y aquí sí que estoy completamente perdido. Podría ser de cualquier saga con esa ropa. El molde, sobre todo la cara, son impresionantes. Tiene hasta los detalles de la raya en los brazos y esta vez a diferencia del anterior, tiene todos los detalles rosas pintados. 10 de 10. Su mecanismo es un simple coche de los que arrastra y avanza, pero al menos puede jugar con él para imitar que está volando. Mi única queja real es que la capa está separada y queda un poco regulinchi, pero por lo demás, genial. Usemos la máquina del tiempo de Trunks para avanzar 11 años al futuro y encontrarnos en 2017 para disfrutar de la, de nuevo exclusiva de Japón, colección de Dragon Ball Super de McDonald's. Esta también hace un poco lo que le da la gana con las sagas, pero ahora lo vemos. Vamos primero con el anuncio. Como los anteriores, bastante simplones. Vemos a los chavales transformarse en Super Saiyan para vencer al mal mayor, su padre, que le ha quitado el último nugget. Después del combate hacen como que le piden un deseo a Shenron y el padre viene con una caja llena. Muy cuco. Vamos con los juguetes. Para no romper la racha de 3, vamos con el juguete de Goku para iniciar. Esta vez lo tenemos transformado en Super Saiyan Blue y por su guía exclusivo de Super, puede ser de la saga de Golden Freezer o de la del torneo del universo 6 contra el 7, ya que de ahí en adelante usa la ropa clásica. Los detalles del esculpido no están nada mal, y la mayoría de esta colección tienen pegatinas extra para, por ejemplo, añadirle detalle a los cinturones o armaduras. Pero la verdad es que que esté completamente incrustado en una piedra como cuando Majin Vegeta le da una paliza, además del Kamehameha que le llega hasta el pecho, le quita bastantes puntos. Ya sé que es para acomodar el mecanismo, que en este caso es un lanzamiento de proyectil en toda regla, y que parece que llega bastante lejos, pero le quita bastante agilidad a la figura a la hora de jugar con ella. Continuamos con Vegeta, de nuevo en su ropa exclusiva de Super, con el detallito super chulo de la firma de Whis que podían perfectamente no haberla puesto, pero ahí está, aunque es una pegatina que tienes que poner tú mismo y da un poco el cantazo. El molde y los detalles, de nuevo, son bastante buenos, superando en mi opinión a los de Goku, y el mecanismo, como la anterior figura del príncipe Saiyan, es perfecta para él, ya que está en una pose parecida a la que utiliza en batalla y al pulsar un botón mete un uppercut, perfecto para jugar a pegarse con tu otro juguete. Vamos con un hijo y en este caso no es Gohan, vemos a Trunks del futuro en su diseño de la saga de Black con el pelo azul. El molde es impresionante, respetando hasta el agujerito en la parte inferior izquierda del pantalón, aunque la cara tiene un poco mirada de robarte el alma, pero se lo perdono porque en lo demás es sobresaliente. Su mecanismo no es realmente uno, sino que ambos brazos están articulados. Uno, completamente recto y estático, da vuelta sobre su propio eje sin ningún sentido, y la verdad es que se lo podían haber ahorrado. Pero el otro está para meter espadazos, y el que puedan meter y sacar la espada de la funda de la espalda me encanta, aunque me habría gustado también un botón que accionase el brazo para no tener que bajarlo tú manualmente. Otra figura perfecta para jugar con ella al igual que la de su padre. Vamos con una de las decisiones más raras que podrían haber sacado, ya que la siguiente figura es Gotenks Super Saiyan completamente incrustado en la pared. Y digo que es raro porque Gotenks aparece tres veces en todo Super y una de ellas es relleno. Podrían haber metido a un Black o a un Zamasu para enfrentar a Trunks y había quedado muchísimo mejor. Aún así, la mitad delantera de Gotenks que podemos ver tiene posiblemente el mejor esculpido de todos. Es clavao, y su mecanismo también está muy chulo porque lanza un disco de energía. Esto me encanta porque realmente no es un disco de energía, sino que se han molestado en hacerle un agujero en el centro para convertirlo en su ataque insignia al Donut Galáctico. Si no fuese porque la figura está atascada en una piedra cual pintura de las cuevas de Altamira, sería mi favorita hasta ahora. Rápidamente vamos a cubrir las dos últimas a la vez ya que son básicamente lo mismo. La bola de dragón de cuatro estrellas, es decir, la del abuelo Gohan y Shenron con las siete en la base. El mecanismo de ambas es encenderse, pero la verdad es que el molde de Shenron es posiblemente el mejor que hemos visto hasta el momento. Me parecen bastante chulas las dos, aunque posiblemente las más simples. Ya hemos visto las tres colecciones así que sabéis lo que toca. No tenemos caja así que voy a cambiar esa sección por una exclusiva de este vídeo que será Fidelidad al Material Original. Las demás se mantienen iguales, anuncio, variedad, calidad, opinión personal y un punto extra secreto. Recordad que todas vuestras opiniones son tan válidas como la mía así que dejádmela en los comentarios si queréis. Vamos a ello. En Fidelidad al Material Original voy a ser muy tiki en Miki y se lo tengo que dar a la colección de Super. En la primera tenemos a Krillin y a Gohan haciendo ataques que nos hacen en la peli y en la segunda Goku lanza un Kamehameha que no es de su saga y Gohan tiene una espada que no le toca. Por lo que por todos los detalles de la última le doy el punto a los blues. El apartado del anuncio se nos lleva a la colección de 2006. Me parece muy entrañable ver a los niños jugar en su casa con los juguetes y el ambiente es muy cotidiano y tranquilito. Además que me hace gracia el Super Saiyan estático. Punto claro. En variedad uno pensaría que se lo llevaría a la de Super al tener el mayor número de figuras, pero los mecanismos se repiten mucho. Tenemos dos lanzadores, dos luces y dos movimientos de brazo. Por lo que siendo la que tiene las cosas más raras como lanzar círculos de cartón o hacer equilibrio, este punto va para la colección de 2002. En calidad he tenido muchísimas dudas entre la de Super y la de Z. Viendo que en pintura y esculpido iban casi iguales a excepción del Goku Super Saiyan he pensado en cómo de bien se podría jugar con ella. Y teniendo la de Super a la mitad de personajes metido en un trozo de piedra y que la otra mitad sean lámparas hacen que pierda contra las figuras hechas y derechas de la colección de Z. Así que otro punto para ella. En la opinión personal todo vale. Y de verdad que yo adoro Super, me gustan hasta las partes objetivamente malas. Pero es que los juguetes retro de Dragon Ball son mi kriptonita, por lo que el punto es para la colección de Z. Y para terminar, el punto extra en el que tenemos niveles de poder. Porque si la miniatura no era clickbait, estoy completamente loco y vamos a calcularlo todo. Nota que muchos de estos números no son oficiales por lo que no esperéis que mis cuentas sean fiables. Recordad que es por las risas y poneos cómodos. Para comenzar con la primera colección tenemos que la película de Cooler tiene lugar entre la saga de Namek y la de los androides. Por lo tanto, si al final de la saga de Namek el poder de Goku es de 150 millones, para estos momentos debería de acercarse más a los 500 millones, ya que en la saga de los androides llegaría al billón. A ello tenemos que sumar el poder de un Krilin que ha despertado su potencial latente gracias a Seichoro, o sea que a otro respetable 75.000. Gohan, también con su poder desbloqueado, llega a 1.125.000. Piccolo en estos momentos ya fusionado con Nail añade a la mezcla 2.060.000 unidades y para terminar, con Cooler primera forma. Su forma final tiene un nivel de 470 millones, por lo que para no complicarnos mucho vamos a dividirlo y decir que sumamos 235 millones por su primera forma. Haciendo que la suma de la primera colección sea de 738.800.000 unidades de poder. Para la segunda colección tenemos a un Goku al que vamos a poner que es de la misma saga que Vegeta, es decir la de Cell, por lo que 2.25 billones. Vegeta tendría 2.20 billones y Gohan suma unas míseras 981 unidades al Cell de la saga Saiyan. Piccolo, asumiendo de nuevo que es de la saga de los androides y estando ya fusionado con Kami, suma 1.65 billones para un total de 6 billones 100.981 unidades de poder. Y ya para poner números por poner, en la última colección Goku Blue tiene en estos momentos 85 quintillones de unidades de poder. Vegeta Blue tiene 90 quintillones. Trunks en forma base 8.75 billones. Goten Super Saiyan alrededor de 4 billones. Shenron tiene 6.200 según el único número que puedo encontrar. Y para la bola de dragón vamos a añadir las 125 unidades del abuelo Gohan para un total de 175 quintillones, 12 billones, 75 billones, 6.325. O sea que punto para Super y la verdad es que no tengo ni idea de por qué he hecho esto. Por lo que el resultado final hace que gane la colección de Z, seguida de la de Super y por último la peli de Cooler. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ojalá que no hayáis saltado la tonta de los niveles de poder que a mí me ha hecho mucha gracia buscarla. Espero también que os haya gustado el vídeo y dejadme en los comentarios que otras colecciones debería cubrir que ya me estoy quedando sin idea. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que hacen que cada día esté más cerca de convertir esto en un trabajo. A los fans de los retro, a los maestros de los retro, The Thick The Day, Sacred The 17th Colossus, George Forfire, Jonathan Luna, Ángel Gómez y Eduson. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro, el danés idiota, Blas Rockleck, Lince Niko, Dapper, Nano Suárez, MarkPG, Super27, Alejandro Salgar, MC, Josudo, Gerardo Ramírez, Ricardo Chiluisa, Dai.mp3, Diego, Brian Jaramillo, Lucas2006, Arturo Calderón, Tejoleto, Neko, Orenji Okami, Dani, The Last Light of War, Siles9, Andrés17, Tobias Miguel y Wachifo. ¡Vuestro nivel de poder es de más de 9.000! Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si queréis ver más, sabes dónde estoy y si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. ¡Soy los mejores! Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!